Bueno, quiero mostraros algo histórico que nunca en mi vida lo he visto. Yo he visto alguna vez aquí en el sur Calima, pero duraba dos, tres horas. Una cosa así, una tarde igual, o una mañana. Pero es que llevamos desde ayer, que parece esto un martes. Os voy a enseñar el calimazo que me da la vuelta a la cámara. No sé si la apreciáis. Pero esto es brutal. 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 No se ve absolutamente nada. Fijaos el cielo. Increíble. Y no tengo ningún filtro puesto, ¿eh? Así estamos. Hoy, día 15, a las 4 de la tarde aquí en la zona de Verja. Calima. Hace un viento ahora y quería mostraros un poco más para que vierais los colores más claramente porque aquí se aprecia mucho mejor que más en el campo abierto. Y es que parece que estamos en otro planeta. Parece que estamos en Marte. Vienen ráfagas de viento y, bueno, siempre veían lluvias, pero es que yo no sé ni cómo está el cielo. Solo se ve, pues eso, un viento de polvo y poco más. Entonces, fijaos el viento que hace. No sé si lo estáis oyendo perfectamente. Así que, bueno, me voy para casa porque esto es de miedo y queremos saber si con la nena que hay, llegamos bien. Hay que tener mucho cuidado. Este tema de precauciones, poner mascarilla, no hagáis como yo ahora mismo. Y, sobre todo, mucho cuidado en la carretera porque hay baja visibilidad. Así que nada, os dejo aquí. Quería mostraros un poco cómo está Almería con el tema de la Calima.